El perro de la alegría 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 Este es al estilo de grapa Al estilo colima Sale hacia adelante Queriendo elevar Como queriendo llegar al cielo Sin embargo Reciente la escuela de este muchacho Que sin mayor dificultad Y hasta este momento Se empieza a descomponer Parece que se caía Sin embargo Se vuelve a acomodar Luchando, peleando Se va a caer muchacho Se va a caer Agárrese pelota Con las uñas Con los dientes Con lo que tenga la mano Pero enderecese muchacho Enderecese Nos vamos con el tsunami Chocorrol de Chabro Que en turno le corre Se puede montar A esa máquina de reparo Ahí está el torno Que sale largo, largo El jinete descompuesto Y se descuelga Y fue borrazo Lagarto Ángel de la noche Ángel de la noche Lagarto sale bien sentado Bien agarrado Le viene la vuelta La curva peligrosa Muchacho Quítate ¿Qué andas haciendo De entreventido muchacho? Eso le pasa A los que se meten En lo que no les interesa Pelao No es carmienta Y todavía dice Quiero tantito más Dorito dame Tantito más Y ahí está Su revolución muchacho Creo que ya se le puso Departamento Creo que le puso Departamento El jinete negro Johnny de Charo Ahí está El toro que sale Con reparo largo Largo Parece que no traía Mucho este toro Ahí está Johnny, Johnny Johnny de Charo Apretándolo sabroso Apretándolo bonito Empieza la vuelta y vuelta Con reparo del regleto De la muerte Pues ahí cayó Nuestro cabecero Y se decretó la queda Guerrillero Alconcito Sale bien sentado Bien agarrado Se empieza a descomponer Se va a caer Se va a caer Ya se cayó Manuleco Lalo de Corrales Ahí está La siguiente jugada Bueno para ella Mira Sí, sí se levantó Sí se levantó Ahí está el muchacho Bien agarrado Lalo de Corrales Andele el último Dorito Se llama el dólar Sale bien sentado Este muchacho Sin embargo Se empieza a descomponer Un reparo Sin mayor dificultad Sin embargo La fuerza del jinete No le fue suficiente Pues ahí De...